Continuamos en el lanzamiento del Caligotic 2018, en este momento nos encontramos con Pulse. Cuéntenos un poquito, como la banda es nueva, queremos saber un poquito más a fondo de cómo se gestó esa idea. Nosotros lo que hacemos es un metal muy experimental, nosotros lo que hacemos es adoptar todos los géneros de la música, más que todo el rock y el metal, y crear una amalgama en la cual pintamos un cuadro con muchos colores, entonces tenemos desde sonidos ambientales, pasando por el death, el black metal, hasta sonidos progresivos, con voces limpias, en su mayoría guturales, rasgadas y algunas sucias también. Mira, nosotros como músicos hemos venido tocando, no sé, más de 15 años, más o menos, en la mayoría de este tiempo hemos tocado metal tradicional, todos hemos tocado ambasas de black metal, de metal, de thrash, sin embargo en el año 2015, 2016, empezamos con este proyecto. Empezamos a componer algo ya muy diferente a lo que veníamos componiendo con un proyecto que teníamos antes, que se llamaba The Countess Earth of It. Ahí fue como una especie de turning point en la banda, y entonces dijimos, ya no podemos seguir bajo este nombre, tenemos que renovar, sí. Entonces ahí nació Pulse, empezamos a componer lo que hacemos ahora, y fueron casi tres años de trabajo arduo, de estar encerrados, como se dice, en el garaje, mejorando, primero que todo, tuvimos que mejorar mucho nuestros instrumentos, escuchar muchos tipos de música diferentes, para lograr lo que hoy estamos presentando ante ustedes en este festival. Excelente, algo que sí les quiero hacer un halago, y es que usualmente uno no se encuentra bandas que se tomen como de una manera tan responsable, conformarse, o sea, conformó una banda, pero, ay sí, yo medio sé tocar, yo medio sé cantar, no, lo han conformado bien pensado, están bien instruidos, bien estructurados, los felicito. Quiero que nos cuenten también un poco de, bueno, ya se organizaron, se estructuraron, ¿cómo se van a proyectar este año? Por ejemplo, ¿qué le pueden regalar a nuestros seguidores, para que sepan dónde los van a encontrar, o cuál es el proyecto de la banda para este año, qué propósitos tienen? Yo pienso primeramente que eso es una propuesta totalmente diferente, algo que queremos que se note, o sea, nada, algo fuera a lo común. Bueno, la proyección que tenemos, o lo que más tenemos a corto plazo, es primero que todo un programa en telepacífico que hicimos, que se llama El Alboroto, en donde el presentador es Julio Nava, y bueno, están todos invitados, el programa es a las seis y media los jueves, y se repite a las diez de la noche. La idea es que la gente vea la propuesta, es un tipo Live Session, y en este Live Session lo que hacemos es presentar la propuesta de Pulse en cinco canciones, las cuales están pensadas y constituidas de manera conceptual, las letras vienen en una línea conceptual, van sujetas a una historia, cada canción en su género es una muy diferente de otra. Aparte de eso, nosotros también hicimos un Live Session, en un estudio que fue donde grabamos nuestro video, que se encuentra en YouTube y en todas nuestras redes, que se llama Manifest. Este Live Session grabamos nuestras cinco canciones, como te digo, hacen parte de nuestro EP, y la idea es mostrar el sonido también en vivo de la banda, no solamente el videoclip, que es Manifest, sino también mostrar el sonido en vivo de la banda, toda la propuesta musical puntual y clara de lo que es Pulse, ya que pues somos una banda con un sonido nuevo, se puede decir, en cuanto pues a lo que es metal, porque aquí la gente toca atrás, toca heavy, toca death metal, pero muy pocas están haciendo cosas experimentales, como lo que nosotros estamos haciendo. Esas serían como las tareas que están, digamos, a corto plazo. Estamos terminando también nuestro EP, del cual ya te hablé, esperamos lanzarlo yo creo que en unos dos o tres meses. Este EP, como te digo, va a venir conformado por cinco canciones, tiene un tema muy conceptual, y nos estamos proyectando a nivel nacional y a nivel internacional, enviando esta propuesta, que pensamos que es una propuesta profesional y muy sólida, a lo que es Centroamérica, Norteamérica y Suramérica, y también Europa. Los felicito, tienen proyección. A ver, ¿cuál es la expectativa para hoy? O sea, rico que estén aquí acompañándonos en Cali, y excelente que nos traigan una propuesta diferente. Realmente, cuando alguien se mete con algo experimental, progresivo, es una cosa, es hablar en palabras mayores, ¿no? Ustedes se han metido en una camisa muy grande, deben tener la madera, obviamente, para asumir el reto. Sin embargo, pues, esto requiere de tiempo, de perseverancia, porque uno puede ver que muchas bandas se conforman, y dos, tres años, cinco años, y no se volvió a saber de la banda. Entonces, la tienen pensada realmente para largo, para ir creciendo, para que nos den esta experiencia durante muchos años, nos hagan quedar bien, como tú dices, tienen proyecciones internacionales, para que internacionalmente Colombia se reconozca como que maneja una estructura de un rock progresivo, o sea, nos desencasillamos de lo mismo, y ya realmente estamos trascendiendo en el rock. Bueno, claro, esa es la idea. ¿Qué tanto tenemos por delante? Pues, para empezar, tenemos muchísimo por mejorar. Todavía tenemos que mejorar muchísimo. Ese es uno de los retos que nos va a impulsar a seguir en esto por muchísimos años, partiendo del punto de que ninguno de nosotros es músico profesional, nos ha tocado tomar disciplina, encerrarnos a ensayar, a escuchar música, a escuchar de las personas que han logrado grandes cosas en la vida, como por ejemplo Pink Floyd, que todo el mundo sabe quiénes son. Ellos son una influencia enorme en nosotros, pero también, por parte del metal, tenemos influencias como una banda como Opeth, es una banda sueca. Ellos tocan, es death metal, pero tienen muchas cosas progresivas, y ha sido una banda que ha sido una inspiración enorme para nosotros. Y nosotros, mirando estas bandas que tocan este estilo, y nos comparamos con nosotros, porque siempre uno tiene que compararse, nos miramos y decimos, bueno, a nosotros todavía nos falta mucho. Hemos empezado con el pie derecho, creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, pero todavía nos hace falta mucho. Entonces, mientras que logramos todos esos objetivos personales y como grupo, pues van a pasar muchísimas cosas que espero que sean del agrado de toda esta gente en este país, y posteriormente de los países internacionales, que vayamos a visitar en un futuro. Les deseo lo mejor. ¿Nos compartes la expectativa que tienes para hoy del evento? Pues, como ya veníamos diciendo, esto es un grupo que tiene una propuesta diferente. Pues, principalmente yo pienso que queremos como impactar, ser ese cambio que se note, o sea, que digan PULS, como si de una lo sientan. Y pues, venimos con toda, con toda, motivados para que esto sea un inicio, un inicio con fuerza, con toda. Bueno, Antares, un gran saludo de parte de nosotros, que somos PULS, gracias por estar acá, por apoyarnos, pueden encontrarnos en las redes como PULS.BAN en Instagram, y también PULS.BAN en Facebook. Nuestro video se encuentra en YouTube, está nuestro canal PULS Manifest, se llama la canción, y mucho rock, mucho metal, y esperamos que esta noche se las oyen, pues. Muchas gracias. Bienvenidos, al Calvón. Han pasado 10 años. 10 años desde que tocamos en nuestro primer Calvón. 10 años desde que tocamos en un Corvón. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!